Ok, durante esta semana se ve la versión Z para la global de Dokkan y muchos volvieron al debate de cuál es el mejor stage de todo el juego para subir links de manera rápida con la nueva función auto que nos permite que el juego se juegue de manera automática tanto las peleas como avanzar a través del stage. De hecho yo mismo subí un video esta semana de cuál era el mejor stage para subir links rápido pero estaba equivocado, la verdad es que estaba muy seguro de lo que hacía porque en ese momento con la información que tenía, con la matemática que tenía de análisis detrás del Dokkan y con experiencia personal porque hice mis testeos estaba muy convencido de que este era el mejor stage o por lo menos era mejor que el stage 8 o 9 que era que decía mucha gente. Pero luego surgieron más ideas, se metió gente que juega a la japonesa que al parecer tampoco tenía ni idea total de cuál era el mejor stage y se armó un debate. En este video les voy a explicar cuál es la matemática detrás de todo esto, cuál es el algoritmo, cómo funciona el Dokkan para determinar cómo se suben los links, cuál es el porcentaje de que cada link suba según el level que tenés en el link y obviamente cuál es finalmente el mejor stage de todo el juego para subir links a level 10 de manera automática. Antes que nada quiero darles las gracias al usuario de Reddit, Binibones, el cual fue el que armó esta guía en inglés, la postión Reddit, les voy a dejar link para que puedan acceder. También pueden darles las gracias obviamente, la guía está totalmente sacada de lo que hizo él, esto lo estoy solamente traduciendo al español así que los créditos son a él. También a Harry Turner y a Kariru que fueron los que lo ayudaron para hacer todo esto, son la gente que calculan los optimal y que son dataminers del Dokkan, o sea que ellos tienen esta información verídica y luego de hacer varios análisis llegamos a algunas conclusiones. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que la estamina no importa, esto es algo que lo dijeron ellos, esto es algo que lo saben los dataminers y que analizaron la data del juego y que vieron el código y saben de que no importa. Yo mismo caí en esta trampa, todos caímos creo, hace más de un año que tenemos el sistema de link leveling y la verdad es de que pensábamos que stages como el de Vipan que está una vez a la semana y que te gasta 100 de estamina, no subió más rápido los links. La verdad que es mentira, no funciona así. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que cada link per se, es decir los links en tus unidades del Dokkan, tienen su propia probabilidad y las probabilidades son bastante más bajas. Nosotros pensábamos que era 80% pero en realidad fue un error de cálculo, otra vez los dataminers nos salvaron. Si tienen un link a level 1 y lo quieren subir a level 2 la probabilidad va a ser de 8%, de 2 al 3 va a ser de 5%, de 3 al 4, 3, de 4 al 5, 2, de 5 a 6 van a tener 1% de chance y a partir de que los links los tengan level 6 en adelante la chance va a ser menos del 1%. Cuando tienen un link a level 9 las chances de que suba al level 10 por si solo es de 0,3%, es bajísimo, o sea literal tienen más chance de sacar un LR en un Legendary Banner. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es algo llamado Individual Stage Links Kill Probability Rate. Es un nombre muy raro, muy complicado pero en realidad es bastante más fácil de lo que parece. Básicamente esto significa que cada stage tiene su multiplicador inherente a sí mismo, inherente al propio stage, es decir cada stage del juego tiene en el código un multiplicador de links. El cual nosotros como jugadores nunca pero nunca tenemos acceso, esto solamente se puede ver viendo el código del juego, es decir que solo los dataminers podían verlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico, el evento diario de todos los días, el Intensive Training de la Escuela de Tortuga, el cual está siempre disponible una vez por día, tiene un multiplicador de links de 4,5. Es decir, cada vez que pasamos por este evento todos nuestros links que ya de por si tienen un porcentaje de subir se van a multiplicar en 4,5. Vamos a hacer una prueba práctica para mostrar cómo funciona esto. Vamos a ver este ejemplo con el Goten Super Saiyan 3 de Dragon Ball Heroes que tiene algunos links level 2, level 1, level 3, level 4 de vuelta gracias a Vini por haber hecho este ejemplo. Supongamos el link Kamehameha lo tiene a level 1, entonces tiene 8% si nos volvemos a fijar en la chart que les mostré antes de cada link. Ahora el evento esto lo va a multiplicar por 4,5, lo que significa que cuando jugamos este evento y el link de Kamehameha está a level 1, las chances de que el link suba a level 2 van a ser de 36%. Ahora que pasa por ejemplo con el link Fuse Fighter, el cual está en level 4. Bueno, el level 4 significa 2%, Fuse Fighter level 4 tiene 2% de chance. De vuelta, el evento de la Turtle School lo multiplica por 4,5, o sea que las chances de que Fuse Fighter suba a level 5 son de 9%. Ahora más o menos se dan una idea, cada link va a tener su propia chance, pero se va a multiplicar por la chance del stage. Lo que nos queda por ver ahora es, ¿cuál es la chance de cada uno de los stages contendientes? Ok, en los multiplayer contendientes, por ejemplo, en el área 8 Stage 9 Raging Battle, el multiplayer es de 0,7, es decir, lo multiplica por menos de 1, o sea que las chances son incluso más bajas de subir un link. Ahora en el área 15 Stage 2 Saiyan Trio es 0,8, es un poquito más alto. En el área 7 Stage 10 Saiyan Pride va a ser de 0,7 también, igual que Raging Battle. Y en el Trio Smite es 0,8. Ahora les quiero aclarar de que Trio Smite no estaba en los cálculos y en los ejemplos que presentó Vinny Bones, pero yo se lo pregunté en los comentarios, me dijo que tenía mismo multiplayer que tenía el 15-2, que es 0,8. Es un multiplayer bastante más alto, pero matemáticamente no es renta porque tiene menos peleas, ahora lo vamos a ver con el resto de los stages para determinar cuál es el mejor. Para cada uno de esos multipliers son por pelea, o sea que hay que multiplicarlo por el promedio de peleas que tenemos. Solamente vamos a contar las peleas que tienen Stop asegurado, ya que el juego en modo automático no agarra peleas esquipiables, las saltea, las trata de evitar. Entonces, en el Stage de Raging Battle, el 8-9, hay 5 peleas aseguradas. En el Saiyan Trio, que es el 15-2, hay 5,75 peleas aseguradas porque a veces sí, a veces no dobla el camino opcional. Y en Stage 7-10 tenemos 7,5 peleas aseguradas, ya que el último camino opcional a veces lo agarra, a veces no. Eso significa que si tenemos, por ejemplo, un Link que está en level 9 y lo queremos subir a level 10 estrictamente con ese ejemplo, si multiplicamos eso, multiplicado por la cantidad de peleas y por el multiplayer que tiene cada uno de los stages, que eran 0,7 o 0,8, las chances y probabilidades finales son que en el Stage 8-9 tenemos 1,05% de chance de subir, o sea, es un poquito más de 1%. En el Stage 15-2 tenemos 1,38%, en el Stage 7-10 tenemos 1,575%, o sea, 1,5%. El Stage más alto es el 7-10. Ok, en conclusión, de todos los stages, el mejor stage del juego para Auto Link Leveling Farming es el Stage 7-10, es decir, Area 7-10 de la Quest Mode es el mejor stage auto. Ahora, si quieren jugar de manera manual, no jueguen más el 23-8. ¿Por qué? Porque dejó de ser óptimo. La razón es de que tiene peleas esquipiables. Verán, el juego cuando ustedes entran a un Stage, básicamente se pone en un modo offline. Si se fijan, pueden desconectar el celular, pueden ponerlo en modo avión o subirse a un ascensor, que si están dentro de una pelea del Dokkan, la pelea va a seguir y no van a tener problema. El tema es cuando quieren salir de la Stage y ahí el juego lo carga. Entonces, antes de entrar al Stage, el juego lo que hace es determina en qué peleas se le van a subir los links. Ya están determinadas antes de que ustedes las jueguen. Pero si hay peleas esquipiables, es azar, porque ustedes tienen que caer o no caer en esa casilla. Si las peleas son con Stop, significa que van a caer sí o sí. Entonces, cuantas más peleas tengamos con Stop, más seguros vamos a estar. Si lo jugamos de manera manual, el Stage 15-2 es el mejor Stage para subir links. O sea que si tienen boost, los quieren gastar y quieren jugar manualmente, jueguen el 15-2. Ahora, si quieren jugar en automático, 7-10 toda la vida. Espero que les haya gustado este video. Me dejan en los comentarios un saludo grande y un agradecimiento a Vinnie Bones de vuelta y a la comunidad de Dokkan Dabla inglesa. Y nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Ganet!